Buenos días a todos, el día de hoy la docente Selena Forero y quien les habla la estudiante Juanita Gómez representando la Universidad Piloto de Colombia, les vamos a hablar acerca del proyecto Palermo-Paipa Turismo Innovador, un desafío para los territorios. Bueno, la finalidad de este proyecto es analizar el macroentorno y microentorno que afecta al territorio dentro del marco cultural, natural, social y económico y político con el objetivo de identificar cuáles son los factores clave en el crecimiento y transformación de la región, logrando de esta manera interconectar dichos factores en pro de la conservación y construcción social del territorio, logrando realizar el diseño de un modelo de marketing turístico digital en esta región. Bueno, las palabras clave que vamos a ver a lo largo de este proyecto son estructura de mercado, estrategia empresarial y funcionamiento del mercado, la segunda tenemos análisis regional, urbano y rural y la tercera tenemos marketing. Bueno, para contextualizar, el proyecto tiene como lugar el proyecto de Palermo ubicado en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyaca, como se puede observar en el mapa, este corregimiento queda ubicado en la cordillera oriental. Paipa es un territorio que bajo la mirada del Plan de Desarrollo Territorial de Paipa 2020-2023, busca orientar al destino hacia una ciudad modelo a nivel departamental nacional, buscando el crecimiento social y económico del municipio, cimentado en la identidad cultural, manejo y conservación de los recursos naturales, fortaleciendo el empoderamiento social. Bueno, el objetivo general es realizar una propuesta estratégica de un modelo de marketing turístico digital para la conservación y construcción social del territorio Palermo-Paipa, a partir de la identificación de componentes del territorio con ayuda del modelo alternativo de inclusión e innovación productiva MIPa. Bueno, el estado del arte está compuesto por tres factores grandes. Uno de ellos es el modelo alternativo de inclusión e innovación productiva MIPa, el segundo de ellos es el turismo cultural y la tercera es la construcción del tejido social. Entonces, bueno, el modelo alternativo de inclusión e innovación productiva MIPa es una herramienta multidimensional, sistémica, dinámica y funcional que permite la convergencia entre lo urbano y lo rural desde el enfoque del desarrollo territorial. Entonces, esta caracterización del territorio se realiza a partir de cinco pasos clave. El primero es el diagnóstico del macroentorno, el segundo es cómo realizar la caracterización del contexto, entonces ahí es un paso a paso de qué se debe realizar. El tercero es la significancia e importancia de las variables. Entonces, qué variables están afectando a mi territorio y cuál es su grado de importancia frente a lo que se quiere desarrollar. En este caso, un modelo de marketing. El cuarto son asuntos urgentes, prioritarios e importantes y finalmente con la planeación estratégica del mercadeo para la entidad territorial. El segundo gran componente es el denominado turismo cultural, pero para poder entender este gran concepto hay que entender qué es turismo y qué es cultura. Entonces, el turismo, según la Organización Mundial del Turismo, lo definió como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio. Y la cultura definida por la UNESCO es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Esta unión de estos dos conceptos nos da como resultado la definición de turismo cultural, el cual se puede decir que es la forma de turismo donde la cultura en su materialidad o en su inmaterialidad, las costumbres y las tradiciones, es el factor principal de atracción y el objetivo primero de un viaje. Es importante resaltar que bajo este concepto entra otro que es bastante importante y es denominado el desarrollo territorial, el cual es el proceso de construcción social del entorno impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores. Como tercer gran componente tenemos la construcción del tejido social. Este componente es el que une toda la metodología con la parte teórica. Entonces, el tejido social se puede definir como el proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Bueno, el desarrollo de este proyecto tiene dos grandes fases. La primera de ellas es la cualitativa y la segunda de ellas es la cuantitativa. Entonces, esta metodología nos brinda un estudio mixto, el cual nos permite realizar una mayor profundización tanto en datos numéricos y estadísticos como en datos comportamentales de la población. El alcance de esta investigación está presentado en tres áreas, que es el exploratorio descriptivo y explicativo. En el exploratorio se ha buscado evaluar el territorio de manera individual por cada uno de los factores de acuerdo con las orientaciones del MAI. En el descriptivo se ha descrito de qué manera se comportan esos factores y cuáles son los valores que ellos adquieren dentro del proceso de investigación. Y en el explicativo lo estamos trabajando a través del proceso de IAP y de inmersión social. Para ello, se ha tomado la decisión de caracterizar la población de la siguiente manera. Los habitantes de la población de Palermo, bajo una muestra representativa de personas mayores de edad de 57 años y jóvenes entre los 16 y 26 años, finalmente también mujeres de 15 a 35 años. Con este muestreo de carácter no probabilístico y por conveniencia se ha hecho desarrollado el proceso de caracterización de manera voluntaria. La primera fase de este proceso cualitativo está relacionada con la metodología IAP, que es la investigación de acción-participación. Este método de acción-participación permite que la misma comunidad, sea quien participe, haga la construcción y sea co-constructor del proceso dentro de un proceso también de metodológico que es de inmersión social. La inmersión social no es otra cosa que hacer que los investigadores nos sumerjamos dentro de la misma comunidad y nos hagamos parte de ella para poder vivir las experiencias directamente con la comunidad, de manera que podamos entender la coherencia, la cohesión y el involucramiento que hay de parte de ellos desde el proceso de la relación con el territorio y con cada uno de los factores de ese mismo territorio. Se han trabajado, para esto se han trabajado todos los métodos a través de instrumentos tales como entrevistas personales, diálogos comunitarios, focus group, talleres de construcción participativa, alrededor de cada una de las temáticas personales y propias del territorio que se busca establecer. En la fase 2 el proceso cuantitativo está aún por desarrollarse. Estamos trabajando sobre la base de datos relacionadas con el inventario de bienes materiales que tiene el territorio, los datos cuantitativos que posee el municipio a partir de estudios ya efectuados anteriormente y de otros estudios que estamos buscando contrastar contra datos actuales, factores demográficos, económicos, sociales y culturales, una encuesta relacionada con datos reales de las actividades de la población y factores económicos, sociales y educativos, así como demográficos de la misma población. Entre los resultados preliminares o resultados parciales que tenemos está el entorno en un proceso de reflexión con la comunidad. Los participantes se cuestionan primero qué es lo que ellos representan y los distingue de las poblaciones porque es importante mirar el nivel de relacionamiento con el territorio. En este proceso se utilizan carteles y elementos visuales que ellos mismos diseñan y participan desde su experiencia personal y relacional con el medio para poder presentar sus imaginarios y hacer así las representaciones correspondientes. Aquí podemos ver algunas de las plantillas de esos resultados preliminares en donde se muestra qué salió de lo que es patrimonio material y qué salió de lo que es el trabajo de ellos mismos con relación a patrimonio material. El patrimonio material está representado por lugares que se conectan emocionalmente como son el Alto de los Robles, la Cascada de las Ventas, el Sendero de los Ríos, sitio que para ellos tiene una relación con la etapa del noviazgo entre los jóvenes. Alimentos que conectan también con las tradiciones, artesanías y cultura, pero entre ellas se pueden destacar, por ejemplo, alimentos tales como la arepa cariseca, que tiene una historia particular, las regañonas y la chicha, y todo también desarrollado a través de canastos con fibra natural que hace que también se destaquen las artesanías propias del territorio. Lugares que conectan con la parte religiosa, tal vez como el Monumento de la Virgen, el Alto de la Virgen, la Iglesia, son lugares santos, sino que también representan una historia, detrás de ellas derivan aspectos culturales que hoy en día tienen los talermanos y que buscan conservar a través de sus tradiciones. Entre los elementos inmateriales tenemos eventos y comportamientos que conectan con la historia y el territorio, por ejemplo, la creencia de Santa Rosalía, el mercado campesino, las fiestas de San Isidro, las fiestas religiosas y aguinaldos que se hacen tradicionalmente cada año y hace que se preserven de generación en generación para darle una fuerza al valor del territorio. Entre los elementos naturales se destaca la labor agrícola, que es parte del sustento del territorio, productos tales como la mora y el maíz son algunos de los que más funcionan en esa zona, como también con arándanos y café de particular presentación y parte de la ganadería en donde se destacan los chiles, que es una especie de cabra que solamente en esa región se da, y las vacas. Después de haber encontrado estos elementos materiales e inmateriales, llegamos a la conclusión de que las emociones, los recuerdos y las anécdotas están directamente relacionados con la cultura, la economía y la historia, por ejemplo los lugares que conectan emocionalmente. Otras conclusiones que tenemos es que el territorio puede aplicar los principios del marketing experiencial debido al valor de la población y las habilidades y competencias y destrezas que se han ido descubriendo. Durante las siguientes fases de la investigación se espera que el mismo territorio permite identificar imaginarios que desarrollen y estén fundamentados en los valores culturales y sociales a través de la metodología IAP. Entre las conclusiones para dar mayor firmeza a este proyecto se espera que en la segunda fase del enfoque cualitativo se pueda profundizar a través de talleres participativos con los estudiantes de los colegios de manera directa y también con los mayores de edad a través de audiovisuales y compilación histórica que fortalezca el patrimonio cultural y la memoria histórica. Estas conclusiones finalmente se esperan con los resultados totales obtenidos de lo cualitativo y cuantitativo fortalecen las condiciones y valores del capital humano del corregimiento que articulados sinérgicamente con los diferentes sectores o entidades públicas y privadas del corregimiento den paso a la propuesta realmente de esa estrategia de marketing experiencial digital que se fundamenta en una economía colaborativa de esos talentos y que den una estabilidad y de crecimiento económico del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.